Y para el precandidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar, el Hospital San Vicente de Arauca no será liquidado, sino que se tiene que convertir en una empresa productiva. También la lupa araucana quiso conocer la propuesta del precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello sobre el Hospital San Vicente de Arauca por la crisis que atraviesa. Para el precandidato, el gran problema es la descompensación en la prestación de la red de servicio. Bueno, yo creo que el problema del Hospital San Vicente viene a raíz de una descompensación en la red de prestación del servicio de salud. No es posible que un hospital más pequeño y con menos población como el de Saravena sea bollante y un hospital que atiende tanta gente en Arauca sea un fracaso. No es posible que una de ese de segundo nivel no preste un buen servicio en todo el departamento y que los hospitales de los otros municipios estén mal. Se trata de una mejora integral al servicio de salud y no solamente de un problema del San Vicente. Pero, a su vez, el sistema en Colombia está diseñado para que las entidades que prestan salud ganen. Es volver productivo al Hospital San Vicente para que preste ese servicio social por ser una empresa social del Estado. El cuento de liquidar el hospital, por liquidar el hospital y por busca de unos votos o por una manifestación política, no creo que sea la solución. Según Luis Emilio Tobar Bello, precandidato a la gobernación de Arauca del Hospital San Vicente, tiene que ser una empresa productiva. No se está viendo como una empresa que sea productiva. Nada hace usted inyectándole recursos a una empresa que no sea productiva y que no se pueda cobrar y que no sepa cobrar por la prestación del servicio. Vea, en el sistema de salud los inmigrantes venezolanos son, para nosotros, deberían ser un cliente muy bueno porque el gobierno nacional paga. Para nosotros nos terminaron convirtiendo en una carga. Algo no está funcionando. Algo de lo que yo vendo y lo cobro no está funcionando. Para el líder político, el gran problema es la rotación del personal a unos cargos que ni siquiera se han creado. Casualmente, esa falta de manejo administrativo, esa rotación del personal nombrado para cargos en el que no están nombrados es lo que ha permitido que se abran huecos en el San Vicente y se suplan con gente de contrato. Es trabajar con la gente que está, es reorganizar administrativamente y es hacerlo productivo para que cobren por un servicio que se le da a las prestadoras, que son los que en últimas nos tienen afiliados a todos los araucanos que necesitamos el servicio de salud. Por último, señaló que él no está de acuerdo con la liquidación del Hospital San Vicente de Arauca, sino que hay que recuperarlo.